Que hay 82 capturados. Decirles que esta orden salió del penal de Izalco y del penal de Ciudad Barra. Así anunció el presidente de la República los primeros resultados de la intervención policial tras la masacre de 11 personas ocurrida el pasado jueves 3 de marzo en el caserío Las Flores de San Juan Opico. Sin embargo, esta semana se conoció que estos sujetos habrían quedado en libertad por falta de pruebas. Las autoridades de seguridad se encargaron de aclarar la situación, asegurando que los detenidos a los que se refería el mandatario no están vinculados directamente con la masacre y de esas capturas nueve habrían quedado en libertad por orden del Tribunal de Paz de San Juan Opico. Entendemos que son nueve individuos que han quedado en libertad por orden de un tribunal. Lo que sucede es que la resolución judicial ya no depende de nosotros. Habría que consultar al juez los criterios que pudo haber utilizado para tomar esta decisión. El ministro de Justicia y Seguridad señaló que por el momento los responsables de la masacre de tres jornaleros y ocho empleados de una empresa distribuidora de energía no han sido detenidos. Las personas detenidas no les atribuíamos nosotros participar de los homicidios. Es decir, en ese caso no participaron 80 ni 90 personas, lógicamente. Las personas detenidas fue en razón de pertenecer a los grupos delincuenciales que operan en esa zona del Departamento de la Libertad. Según el ministro Holanda Verde, las capturas realizadas son de integrantes de pandillas que operan en los distintos sectores del Departamento de la Libertad. De hecho, los operativos continúan. No solamente se han intervenido los sectores donde ocurrió el hecho, sino otros del Departamento de la Libertad y de otros departamentos también, persiguiendo a miembros de este grupo que puedan estar escondidos en otros lugares. Y en este momento a los detenidos no se les atribuye y en ningún momento se les ha, digamos, responsabilizado de haber participado de los homicidios. Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil sostuvo que hay que diferenciar entre las detenciones de pandilleros que operan en la zona y los responsables de la masacre. Las personas que hemos detenido hasta el momento, que son un total de 97, habría que actualizar el dato de ayer, podría incrementarse un poco, pero hasta antier eran 97, han sido detenidas por su participación en las estructuras criminales que operan en el lugar. Detenidos y que estén acusados en este momento en sí por el homicidio, no tenemos. Por otra parte, el comisionado Jaguar Cotto confirmó que solo durante marzo ya se registran más de 200 homicidios. Hasta este momento, en el mes, tenemos un total de 202 homicidios. Esto nos da un promedio diario en el mes de marzo de 22 homicidios al día. En el año tenemos un total de 1.602 y se mantiene la cifra de 23 homicidios al día. Para El Noticiero, José Alex Pineda.